Hemos solicitado oportunamente la escarcelación y se hicieron los informes de rigor con el asistente social, entrevista a Daniel Parra y luego de esto solicitamos una morigeración a la prisión preventiva. La jueza resolvió en forma conjunta, presentada ambas, decidió darle el arresto domiciliario al chico Daniel Parra. Él tuvo en vista su presentación en el juzgado, tuvo en vista la imposibilidad de que él mismo intente eludir la acción judicial, dado que él es de Bahía Blanca, vivió siempre en la misma casa donde vive hasta el día de hoy, o sea que lo veíamos como algo probable. Ahora ya no lo asisto más desde el mismo día de la resolución que nos enteramos que ellos habían tomado la decisión de cambiar de abogado. Pero doctora, básicamente se apoya la resolución del juzgado de garantías en que no va a haber un entorpecimiento de causa y no hay peligro de fuga. Sí, la resolución es clara, es decir, tomó en cuenta el informe del asistente social, donde dice que la familia es una familia que está a la expectativa de esperarlo y acompañarlo en este proceso, que el chico nació en esta ciudad, es de nuestro medio, se ha desarrollado y ha vivido siempre acá. En las palabras de esta defensa, donde dimos por sentado y echamos por tierra cualquier posibilidad de fuga, que no está dentro de la cabeza del hoy procesado. Así que tuvo en consideración todo lo que la defensa oportunamente proveyó en el escrito y bueno, en base a eso, lógicamente, quiero, como le dijimos a Parrea y a su familia, esta resolución no queda firme hasta que... La fiscalía está apelando, ¿no? Bueno, creo que hoy me enteré como ustedes por los medios de que creo que la fiscalía ya apeló el doctor Long. ¡Gracias!